A lo mejor la realidad que no vemos, que vemos no es verdad. La física cuántica nos dice que el mundo del macrocosmos tan ordenado, tan bonito, tan geométrico, tan predecible, puede no ser realidad. Que a lo mejor la realidad que nosotros vemos no es verdad. A romper paradigmas, se ha dicho. De eso se trata, misterios amigos. Y podríamos seguir haciendo un evento interminable de rotura de paradigmas. Estamos rompiendo el paradigma junto con ustedes, queridos ciudadanos. La revolución está rompiendo el paradigma de que las personas con discapacidad tenían que quedarse en las esquinas de sus casas avergonzadas y avergonzando. Esa realidad no va nunca más. Podemos romper el paradigma. Y ahora salen a la calle con orgullo, con la frente en alto, a integrarse al desarrollo nacional y a integrarse al derecho que tienen todos los seres humanos a buscar la felicidad, a romper paradigmas. Y se ha dicho, ustedes han recibido, no sé si crean en Dios, yo si creo en Él, pero muy probablemente también una rotura de paradigmas, que sea el hecho de que vamos a entrar en una etapa, en una época en la cual la espiritualidad y la ciencia se van a mezclar. Nos vamos a dar cuenta que todo lo que decían nuestros antepasados acerca de los conceptos religiosos eran verdad, sino que habían pasado tergiversados bien o malintencionadamente, pero que coinciden exactamente con la realidad. Estamos en una época de ruptura maravillosa de paradigmas. Dios, la naturaleza, el espíritu, la conciencia universal, el gran arquitecto diverso, les proporcionó a ustedes una inteligencia y nos han proporcionado estas maquinitas. Pues bien, ese es el regalo que Dios nos dio. Dios nos dio inteligencia, nos dio estas maquinitas y la capacidad de cambiar nuestro regalo para Él, que es hacer que el mundo se transforme en un mundo lleno de valores, mis queridos amigos.